El buchú, el mismo negro lo que es. Reggaeton muevelo mami, reggaeton durísimo. Reggaeton muevelo mami, reggaeton durísimo. Reggaeton muevelo mami, reggaeton durísimo. Me gusta ese booty, tú lo tienes bien grandísimo. Reggaeton muevelo mami, reggaeton durísimo. Reggaeton muevelo mami, reggaeton durísimo. Reggaeton, muevelo, mami, reggaeton durísimo Me gusta ese culo, tú lo tienes, bien grandísime A ella le gusta el reggaeton Le joda como lo hace el negro porque lo hago el corazón Pero ya yo me sé tu intención Ella lo que quiere es saber lo que tengo en el pantalón Así que pégate, 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 pégate Pa' que lo sienta, mami, pégate, 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 pégate Pa' que tú lo sientas, pégate, 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 pégate Pa' que tú lo sientas, mami, pégate, 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 pégate Pa' que tú lo sientas y digo Reggaeton, muevelo, mami, reggaeton durísimo Reggaeton, muevelo, mami, reggaeton durísimo Reggaeton, muevelo, mami, reggaeton durísimo Me gusta ese culo, tú lo tienes, bien grandísimo Reggaeton, muevelo, mami, reggaeton durísimo Reggaeton no es velo, mami, reggaeton durísimo Reggaeton no es velo, mami, reggaeton durísimo Me gusta ese culo, tú lo tienes, bien grandísima Ella es la más dura en discoteca Desde que llega las otras toditas se ponen freca Pero ya yo sé lo que interesa Un saludo a tu doctor porque me la mando bien Así que pégate, 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 pégate Pa' que lo sienta, mami, pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pa' que tú lo sientas Y pégate, pero vamos pa' Brasil y viene Pégate, pero vamos pa' Brasil que viene Pégate, pero vamos pa' Brasil y viene Pégate, 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 pégate Pero vamos pa' Brasil que viene Pégate, pero vamos pa' Brasil y viene Pégate, 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 pégate Reggaeton no es velo, mami, reggaeton durísimo Reggaeton 9, lo mami, reggaeton durísimo Me gusta ese booty, tú lo tienes bien grandísimo Reggaeton 9, lo mami, reggaeton durísimo Reggaeton 9, lo mami, reggaeton durísimo Me gusta ese culo, tú lo tienes bien grandísimo El Busjo El Mimo Negro, Loco, Loco Hey, Jairo, produciendo Reggaeton, reggae, reggaeton Hey, hey, reggaeton Reggae, reggaeton, hey Reggaeton, reggae, reggaeton Hey, hey, me gusta ese booty Me gusta ese culo, mami Grammy on the beat You know You know who I am Nigga Nigga He 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 ha 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 ha